Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Ángel Lugos Muy pero muy buenos días, muy buenas tardes a toda la comunidad geek A todos los frikis que nos encanta todo este cuento Hoy tenemos a Ángel Lugo Uno de los grandes actores de doblaje que tenemos en español Uno de los estandartes del voz de doblaje en Venezuela Hay que decirlo, hay que decirlo Bienvenido Ángel Gracias, gracias por tan bonitas palabras Gracias por tan bonito recibimiento Y por tenerme en tan alta estima, de verdad Muchísimas gracias, me dejas sin palabras Tienes una visión muy linda de mí La cual agradezco profundamente Bueno, cuéntanos un poco para la gente que no conoce Quién es Ángel Lugo, cuéntanos un poco de quién es Ángel Lugo Y qué voces has prestado para todo el mundo de películas, de series, en fin Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Ángel Lugo Soy actor, me desempeño muchísimo en el área del doblaje de voz Para Latinoamérica, también he sido director, ingeniero de audio, traductor Entre algunas otras roles, algunos otros roles que he interpretado Empecé a hacer doblaje hace ya muchísimos años Muy joven, muy joven Sí, sí Y en todo este tiempo pues he interpretado varios personajes que a la gente le gustan mucho Como por ejemplo, a ver, los más memorables o los que me viene a la cabeza así rápido Son Lars, de Steven Universe Lars, de Steven Universe Jeff, de Clarence Para DC Comics he interpretado una larga lista de personajes Pero, a ver, Dextroke Dextroke, el exterminador Este, a Linterna Verde Hal Jordan específicamente Y también he tenido el chance de interpretar a Guy Gardner Félix Fausto, el hechicero El señor Mixis Pitlix King Shark En la mayoría de sus apariciones animadas Haz la voz, haz la voz King Shark tiene como diferentes voces dependiendo del proyecto, ¿no? Ah, bueno, sí Porque, por ejemplo, en los proyectos serios Tiende a hablar aquí así En los proyectos de... En la serie animada de Harley Quinn Que es como donde más protagonismo ha tenido Suele hablar aquí Hola, Harley amiguis ¿Cuánto tiempo se investe? En los Teen Titans En los jóvenes titanes en la acción Es así, como un surfista Y hablan con esta onda, hermano Suena un poco al Príncipe del Rap, me parece Suena un poquito al Príncipe del Rap, si se quiere A ver, este... Isla del Drama Interpretea al Chico Burbuja en la segunda temporada A este... Cameron ¿Qué? ¿Hablaba aquí? Oceanos, no quiero que pase nada malo A el gótico A Nui En la temporada de gira mundial Él hablaba aquí abajo así Todo dark Que han sido tantas cosas con tantos años Tranquilo, tranquilo Y bueno, en películas Ya que lo tienes ahí atrás Imposible no nombrarlo A Inuyasha En las cuatro Ovas O las cuatro películas Que tuvo la serie En las películas Yo interpreté a Inuyasha A Inuyasha Que así comenzamos antes de cámaras Que él me decía Pero ojo Que es que yo no he sido El único Inuyasha Pero no O sea, yo le decía Mira Superman ha sido interpretado Por una cantidad de actores Y todos han sido Superman Entonces Tú eres Inuyasha No, muchas gracias Muchas gracias Por esa deferencia Pero es importante Aclarar Pues que este personaje Tan icónico Y tan querido Y tan amado Incluido por mí Que yo también Para mí fue increíble Y fue una gran experiencia Y formó parte de mi infancia Pues tiene otros intérpretes Entonces Cabe aclarar eso Ahorita Estás en En doblaje Estás trabajando en este momento Te veo ahí Un escenario Insonorizado Este es mi home studio Este es mi cabina personal Este Que la tengo aquí en mi casa Y he He podido Trabajar Pues varias cositas ¿No? Porque el doblaje Ahorita se ha vuelto Muy mixto ¿No? Hay mucho doblaje presencial De los proyectos más importantes Se deben hacer en presencial Pero también hay Doblaje Pues que a veces Por temas del tráfico O lo que sea Pues lo grabamos Vía remota En un home studio Si se ha hecho la inversión De un home studio ¿No? Porque Es ser baraticio No, si Súper económico Cartón de huevo Por todos lados ¿Tú te acuerdas De ese primer personaje Que hiciste? Si, si Como no ¿Cuál fue? Primer personaje Depende mucho Depende de lo que tú Definas como primer personaje Pero mi primer personaje Lo primero que yo grabé Fue Un personaje Que ahorita no recuerdo el nombre Si, si recuerdo Se llamaba Y estaba marcado así Hermano de Bo No, hermano de Carlos No tenía nombre ni siquiera Era él, sino el referente Era el hermano Y decía algo como Carlos estaba enfermo Ahora está mejor Eso es todo lo que decía Se acabó Eso fue mi primer Sí, se acabó Eso fue mi primera grabación Ahora bien Mi primer personaje Con nombre Fue en una serie Policial llamada Rookie Blue Policías Novatos Y este personaje Fue un incidental Es decir Un personaje que aparece En un episodio Y adiós Que era el ex esposo De una de las protagonistas El personaje se llamaba Dex No recuerdo ningún diálogo De este sujeto Porque Como te digo Era una serie de policial Pero Ese fue el personaje Sí recuerdo que peleaba mucho Con la ex mujer ¿Cuál fue Tu primera experiencia? O sea Me refiero Escuchar tu voz En, no sé Una serie Una película No te da emoción No En ese momento No te latió más fuerte El corazón Y ¡Ay! Ese soy yo Pues fíjate que sí Sí, siempre 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 Es como Como actor Si trabajas en En televisión O O haces un comercial O O la primera vez Que te subes a un escenario En teatro Y algún familiar Te graba Y después lo ves Siempre es como Una gran experiencia De ¡Wow! Ese soy yo En el caso del doblaje Es ¡Wow! Ese es mi voz ¡Ay! Ese soy yo Mira Entonces claro Tú le dices a tu familia ¡Ay! Mira ese soy yo Y se quedan como que No, pero ese no eres tú No, no Me la voz Claro Pero es que es una Es una experiencia muy bonita Yo creo que todas las personas Que han tenido la oportunidad De hacer algo en doblaje Los profesionales Que se dedican a esto Y también las Las estrellas invitadas Los guest stars También me imagino Que todos Sienten ese calorcito Se siente así bonito De ¡Ay! Mira esa es mi voz ¿Cuál fue ese actor de doblaje Que te inspiró? Que te influenció Que digas Mire, es que a mí me gustaba mucho El trabajo que hace este actor Y es de los que más me ha influenciado Pero puedo nombrar particularmente dos Uno de ellos es Es el señor Arturo Mercado Jr También ha sido mi maestro En alguna oportunidad Este A quien admiro y respeto muchísimo Él es Él es también la voz de Hal Jordan En 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 México De hecho Lo cual a mí me parece un honor enorme Compartir personaje con él Este Él es la voz de Spirit El corcel indomable Él es la voz ¡Ah! Él es la voz actual de Mickey Mouse Casi nada Este Casi nada, ¿no? Casi nada Este Él es un gran referente Y haber podido estudiar con él En algún punto de mi vida Fue una experiencia también inolvidable Pero hay otro Otra persona Que era un referente Incluso más cercano, ¿no? Que yo decía ¡Qué trabajo! ¡Qué increíble! Yo quiero conocer a este señor algún día Yo necesito conocerlo Es una persona increíble Su trabajo es impecable Una calidad excelente O sea, una persona detallista O sea, un trabajo quirúrgico Es el trabajo de esta persona Y me enorgullece Y me llena el pecho de orgullo Decir que es mi gran amigo Mi gran compañero Ya no es ni siquiera un actor de doblaje Sigue siendo un actor de doblaje El cual yo admiro y respeto muchísimo Pero el hecho de yo poder decir actualmente Que es mi amigo Mira, me llena el pecho de orgullo Y es el señor José Manuel Vieira Ok Este La voz de Alucard de Helsing La voz de Eduard Elric En Full Metal Alchemist Para los más viejitos como yo La voz del monje resto De Slayers La voz de narrador De alienígenas ancestrales Ahí él y yo compartimos escenario Porque yo soy la voz de Giorgio Sucalos Y él es la voz del narrador La inconfundible voz de narrador De alienígenas ancestrales Entonces, de verdad Me atrevo a decir que Él es el actor de doblaje Quien yo más admiro En la faz de la tierra Y me parece una persona Digna de respeto Se merece todos los gardones Que se le puedan dar a ese señor De verdad Él es paisano tuyo, ¿cierto? Él también es venezolano Sí, 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 sí Cómo no De hecho, la primera vez Que lo conocí fue Cuando yo trabajaba De productor de doblaje senior En una empresa de doblaje Este Y justamente me tocó Grabarlo en la serie De alienígenas ancestrales Y fue la primera vez Que yo lo vi llegar Y dije Wow, este señor Es un peso pesado Seguramente Debe ser una persona Muy ocupada Una persona Muy seria Con sus tiempos ahí Y en efecto es así Yo tenía razón Pero más allá de eso Es una persona súper humilde Una persona fantástica De verdad Un gran amigo O sea De verdad que Su reputación Y su currículum Intimidan más De lo que él intimida Porque como persona Como decimos en Venezuela Es una nota O sea Es tremenda persona Muy culto De verdad Grabando con él Como actor Viéndolo grabar Se aprende muchísimo Él es una universidad En esto ¿Cuál de tus personajes De todos los personajes Que has hecho Es tu favorito? Esa pregunta Es muy típica Y yo siempre respondo Lo mismo Porque es la única respuesta Que siento que me deja satisfecho Ya sé para dónde va Pero dale No, sí Y para mí es una realidad O sea Para mí todos tienen algo Que me gusta O sea No puedo definir Un favorito único Por la sencilla Razón de que De que todos Tienen algo Que a mí me encanta O sea Todos tienen algo Que me ha hecho disfrutarlos Hay un personaje De una serie Que se llama Sherm Sherm y sus gérmenes Este Donde yo interpreté a Sherm Y ese personaje También tiene un lugar especial En mi corazón Porque ese personaje Saqué la serie entera Los 27 episodios Lo saqué en un día Porque era necesario Sacarlo en ese tiempo Por motivos varios Y en el estudio Me dijeron Oye Necesitamos sacar Los 27 episodios En un día ¿Tú crees que eso sea posible? Y yo Pues mira Si me voy a las 6 de la mañana Al estudio Y a las 6 de la mañana Ya hay alguien para recibirme Y llego hasta donde Se tenga que llegar En la noche Yo creo que sí Pero Y ese personaje Para mí Se hizo muy bonito Tiene un recuerdo bonito Por eso O sea Lars Por su evolución Como personaje Jeff Por su inocencia Y el desafío vocal Que resultó King Shark Por todo lo que Lo que ha En lo que se ha convertido El personaje A lo largo de los años Inuyasha Porque fue parte de mi infancia Y poderlo interpretar Fue un honor Hal Jordan Porque es mi superhéroe favorito En fin O sea Todos tienen algo Dave Stroke Por ser mi primer personaje En el universo DC Etcétera Etcétera O sea Todos tienen algo ¿Tú ya tienes cuánto En el medio Si lo puedes decir así Del doblaje? Como te digo Mis respuestas casi siempre son ambiguas Porque en mi caso Intermit ¿En qué sentido? Yo empecé Yo hice doblaje En el año 2009 Como dos o tres veces Y lo dejé Porque estaba estudiando En la universidad Y después en el 2011 Lo retomo Ya de manera ininterrumpida Entonces Dependiendo de cuál De las dos fechas Tú quieras tomar como primera Pues tengo O desde el 2011 O desde el 2009 Haciendo doblaje ¿Qué papel ha jugado Tu familia En tu carrera? Cuando yo era muy pequeño Mi sueño de toda la vida Desde los tres años Desde que tengo uso de razón Fue ser actor Yo siempre supe Lo que era la actuación Yo sabía que al ver Telenovelas En televisión Yo sabía que eso era actuado Y mi mamá siempre me apoyó Mucho en el lado artístico Siempre Desafortunadamente Mi mamá No pudo estar conmigo Para cuando yo ya tenía edad Para tener una carrera Pero durante el tiempo Que ella estuvo en mi vida Siempre me dio mucho apoyo Y ella siempre me inyectaba El arte Ella era una artista En toda la extensión De la palabra No había expresión del arte Que ella no hubiera experimentado O hasta dominado Era una artista integral Mi modelo a seguir Número uno Mi inspiración Así que diría que Por ese lado La base de todo Lo que yo soy actualmente Mi papá Si bien era una persona Un poco más pragmática Él me dijo Ok Pues vale Si de verdad te gusta esto Pues adelante O sea me dio permiso Y cuando yo quise estudiar Doblaque Él me apoyó A pesar de que él Como te digo Era una persona muy pragmática Él era el tipo de hombre Que él decía Mire su quince y su quince Último Su trabajo de oficina Eso es lo mejor Que puede tener una persona Pero aún así me apoyó Me apoyó para yo estudiar doblaje Me apoyó en un proyecto De doblaje Que yo tuve Empezando mi carrera Digamos una pequeña tesis Que yo quise hacer Porque nadie me la pidió Él me apoyó también en eso Me apoyó en mi carrera De modelaje Cuando fui modelo Hace muchos kilos atrás Este Me apoyó en mi carrera De modelaje Fui modelo durante unos años También me brindo ese apoyo Desafortunadamente Él tampoco está En mi vida Para ver lo lejos Que he llegado Y lo lejos que llegaré Con el favor de Dios Pero diría que mi familia Si bien Desafortunadamente No ha podido Compartir conmigo Los momentos Más altos Y más bajos De mi carrera Siempre van a ser Ese motor Y esa gasolina Y esa inspiración Que tuve Desde muy pequeño Para poder dedicarme A lo que amo Se nota que Te toqué una fibra No era mi intención Pero al mismo tiempo Qué bonito Que te hayas abierto Así Pues a A mí A la entrevista Al espacio Qué chévere Gracias Ángel ¿Hay algún mensaje Que te gustaría Darle a los fans Y a la comunidad De DocuDato? Pues sí A ver Que se suscriban Si no estás suscrito Suscríbete La de Cajón Claro La clásica La vieja confiable La vieja confiable Pero Nada decirles Agradecerles Porque realmente Sin la comunidad Sin los Kis Sin los Los nerds Como nos llamaban Antes Y no nos llamaban Porque me incluyo Sin los otakus Realmente el trabajo De actor de doblaje Seguiría siendo Muy Anónimo Pero es gracias A ellos realmente Que se puede dar Como este tipo De cosas Como entrevistas Que la gente Lo conozca a uno Proyección Que lo pidan a uno Para algún proyecto Lo cual siempre Es muy bonito Poco efectivo Pero muy bonito No puedo sino Agradecerles Todo su apoyo Todo su cariño Su aprecio Que lo sigan a uno Y nada Invitarlos A que me sigan En todas mis redes sociales Y decirles pues Que les tengo Mucho cariño A ver en Instagram Que realmente Es la veintiúnica Red social Que uso Prácticamente Ángel Lugo Vos YouTube También tengo Por ahí un canal De YouTube Donde subo Algunos covers Pero también Muy de vez en cuando Porque tampoco Es como que yo Es el mejor cantante Del mundo Lo hago simplemente Porque me nace Porque me gusta Y nada Muchísimas gracias Siempre por su cariño Por su apoyo Porque sin ustedes Realmente muy pocas cosas Como esta sería posible Y si quiere apoyarme En alguna de las cosas Que dije que quiero lograr A trabajarlo A veces cuando los fans Hacen presión Se logran cosas Ángel Muchas gracias Por haber aceptado Esta invitación Sé que no es un canal Grandísimo Pero verdad Estoy profundamente Agradecido Por haber aceptado La invitación Al estar aquí Con la comunidad De Doku Dato Nada Solo muchísimas gracias Por tu tiempo Por compartir Todo lo que sabes Todo lo que Has aprendido Todo lo que sueñas Todo lo que eres Todo lo que sientes De parte mía Y de la gente Que verá este video Muchísimas gracias Gracias a ti Por invitarme Gracias por tu ventana De tu canal Para hablar Con tus seguidores Gracias por Tenerme en consideración Y te pido disculpas Porque aquí El amigo Doku Me estuvo persiguiendo Durante mucho tiempo Para esta linda entrevista Pero es que De verdad El tiempo no me daba O cuando tenía el tiempo Me enfermaba O sea Tuvimos que correrla Muchísimas veces Entonces Gracias a ti Gracias por tu paciencia Entonces Muchísimas gracias A ti Por prestarme tu espacio No Ángel Muchísimas gracias a ti